para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra, y dale play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami. Sí, señor, dale play Miami, por BDM Radio, y continuamos después en esta transmisión, allá la señora Luzden está en una mudanza, por allá se oye una cosa a rodar, un ruido, una cosa. Un majetreo, eso se conoce como majetreo. Majetreo. Sí, 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 bueno, y hoy es día, hoy es día de SOS Adolescentes, y me oigo... Sí, porque te escucho por el retorno de Luzdena. Ah, ok, 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 vamos a ver cómo me escucho mejor por acá, porque si no me voy a volver loca. Ya estoy un poquito... Bueno, hoy tenemos a la señora Luzden Sánchez como todo los miércoles a esta hora, y bueno, vamos a hablar de la generación Z. Esa generación Z es la que viene después de los millennials, porque los millennials ya son grandes. Sí, ya son adultos, es que nosotros nos quedamos pegados, es que no, yo soy millennials, yo soy millennials, pero ya... Millennial, millennial, yo soy millennial, yo soy millennial, y resulta que ya eso son adultos, ya son grandes. Ya son adultos, entonces... Ahora hablamos de la generación Z. Ahora hablamos de la generación Z, y la generación Z no es más que esa que nació entre el 1994 y el 2010. Esa es la generación Z, y son los que nacieron ya con la tecnología, que la traen ya en el ADN, que se desarrollan con facilidad en este momento de necesidades educativas que requieren estas cosas, pero que hay que ayudarles a encontrar su vocación. ¿Y cómo hacemos, Lizbén? Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué bueno, probando aquí nuevas maneras de conectarnos, eso me gusta. Sí, siempre, 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 para que puedas llegar mejor a todos tus oyentes, para que llegue el mensaje. Así es, qué bueno. A ver, efectivamente los millennials, ahora son los papás de los Z. Exacto. Ya no son solo la generación millennials, millennials, es que ahora son los papás, porque los papás de la generación Z son los millennials y los de la generación X. Yo particularmente formo parte de la generación X, porque es los que nacieron entre el 65 y el 69. Y de ahí en adelante, de alguna manera, la evolución, como lo marcaba Lucy, ha sido avasallante y los cambios desde el punto de vista generacionales han sido muy impactantes, ¿no? ¿Y por qué quise traer este tema? Porque me parece súper interesante entender por qué sentimos que hay una brecha generacional y efectivamente la hay, la sentimos, la caracterizamos, porque nosotros pertenecemos a una generación con unas características sociales, tecnológicas, económicas, en las cuales nacimos totalmente distintas a las que están naciendo estos muchachos de la generación Z. Y que ya hoy en día, los que nacen después del 2010, que por ejemplo, son los pequeños, son los sobrinos, son etcétera, para mí, son los niños los que llaman el alfa, ahora se llaman así, ¿no? Para que lo sepan. Y es increíble como, por ejemplo, los millennials, no sé qué pasó en esas etapas, ¿por qué hablamos todo el tiempo de los millennials, millennials? Porque representan el 42% de lo que es la población hoy en día, en el mundo, y eso obedece a unos estudios que hacen en algunas universidades, y después lo llevan como estudios de investigación, un grupo de sociólogos, que son los que se encargan precisamente de estudiar todo lo que tiene que ver con la caracterización de las generaciones, y cómo han evolucionado, y cómo hace que sean distintos, similares, o cómo hacen que esas diferencias sean tan marcadas, y que hacen que uno diga, es que eso yo no lo puedo entender, porque yo soy papá viejo, o porque yo soy papá más moderno, la verdad es que existen características, y por eso me gustó el tema traerlo, porque parte también de las cosas que he estado estudiando, tiene que ver por qué, por qué los muchachos hoy en día, como lo decía Lucy, les es mucho más fácil conectarse a internet, entender toda esta metodología nueva de estudio, adaptarse a todo el teletrabajo, que me encantó el tema que estaban hablando antes, porque tiene que ver con eso, qué generación se adapta más a eso, y qué generación le cuesta más, entonces bueno, yo dije, bueno, vamos a entender qué significa eso, y efectivamente surge este tema de la generación Z, y qué significa, es el conjunto de personas que vienen marcadas, o sea, tienen el sello del internet, de hecho, ha habido, muy cómico, ha habido algunas publicidades de, creo que fue el Apple, o de una compañía de telefonía celular, donde estaba una mujer dando a luz, y el niñito que está naciendo sale con una tablet, o sea, nace con una tablet, y es que es verdad, o sea, nosotros decimos, estos niños nacieron con, en el ADN tienen la internet, o sea, tienen el internet, tienen la tecnología, tienen los avances, o sea, mi hija sabe manejar un Instagram y una cuenta de Instagram mejor de lo que yo lo sé hacer, y tiene 11 años, ¿por qué? Porque el ADN, sigue adelante, no, no, te iba a comentar qué, qué es lo que define esos comportamientos, justamente la tecnología, los entornos, la sociedad, o sea, yo, tú estabas hablando y yo estaba pensando, bueno, qué pasaría si mi abuela resucitara en este momento, y viera cómo han evolucionado todos los medios de comunicación, no solamente los que conocemos como radio, televisión, etcétera, sino cómo estamos hablando por teléfono, cómo nos estamos reuniendo, y de eso han pasado, qué sé yo, 35 años. Exactamente. Bueno, el ADN, como lo estamos diciendo, Fran, efectivamente, de esta generación Z, o sea, está tan metido en el ADN que es que irrumpen en la vida, en la casa, en la manera como se educan, e incluso, por supuesto, en la manera como socializan esta generación. Diferente a cómo socializábamos, cómo nos educábamos y cómo estábamos nosotros y hacíamos vida dentro de nuestras casas. La generación Z experimenta la democratización del acceso a las oportunidades, porque hay una diversidad en el mundo del internet, te abre una capacidad de un mundo de una manera totalmente distinta. Lo que para nosotros, o para las generaciones, como tú le dices a tus abuelos, algunos temas eran tabú, por ejemplo, para ellos es súper fácil de accesar información más allá de incluso lo que tendrían que ver, o lo que tendrían que saber a determinada edad. Yo en estos días comentaba a modo de sorna, comentaba que mi summer camp era en casa de mi abuela recogiendo las gallinas y bajando aguacates. Exactamente. O sea, ese era mi summer camp en mi época como esta, donde están todos los niños de vacaciones y todos los muchachos a mí me llevaban a casa de mi abuela, que tenía siembras, animales y todas estas cosas y ayudar a mi abuelo en su frutería. Ese era mi summer camp. Así es. Ahora el summer camp de ellos es, este, es increíble como de alguna manera, a ver, el summer camp para ellos es el mundo de la tecnología. El summer camp es el mundo de hacer las cosas a su manera sin importar dónde estoy ni cómo estoy, porque es el mundo digital. Todo es a través de una ventana digital. Sí, todo. Incluso. Y vamos para más. Claro. E incluso las salidas profesionales y su mercado laboral es extremadamente cambiante y no es como tú lo decías ahorita, por ejemplo, que tenía que ver con yo ir a ayudar en la frutería. Yo particularmente iba a ayudar en la frutería y en una papelería que tenían mis abuelos y esas eran mis súper vacaciones. Sí. Pero ahora no. Ellos tienen un mundo totalmente abierto. Pero aquí me parece interesante hablarles. Voy a hablar de las características de los padres de esta generación Z y voy a hablar de las características de ellos propiamente, como generación. ¿Ok? Perfecto. Los padres de la generación Z, como lo dijimos al principio, son principalmente integrantes de la generación X y de los milenios, lo que supone que serán criados de una manera totalmente distinta a como nosotros fuimos criados. ¿Ok? Este, y por ejemplo, tú en estos días ayer cuando hacías, señalabas que yo iba a estar hablando de este tema, tú decías, pero yo soy de los baby boomers. Es verdad, porque además en cada una de las características o en cada una de las etapas en que nosotros fuimos criados, nosotros los que somos hoy día padres, teníamos mensajes totalmente distintos, teníamos un enfoque de la paternidad y de la maternidad distinto. Por ejemplo, los baby boomers e incluso algunos de la generación X, el mensaje que siempre rondaba nuestras cabezas tiene que ver con que quiero que mis hijos lo tengan más fácil que yo, porque la generación anterior, o sea, nuestros abuelos, o sea, nuestros papás, perdón, venían de una posguerra, venía de donde sus mentes y su proceso de educación y su proceso de crianza estaba arraigado a la falta, a la carencia, a la sobrevivencia, ¿ok? En cambio, los que son de la generación X y los millennials mueven la crianza de sus hijos, que ya no son los baby boomers, Fran, sino los millennials y los X, sobre ya muchos principios de independencia, de autonomía, de libertad, de dejar ver mundo, porque ya lo tenemos más fácil, ya lo tenemos mucho más, lo tenemos como mucho más abierto, ¿ok? Pero ahora, Lizbén, una pregunta, y la pregunta pasa por el hecho de que de repente nosotros no queremos interferir en la crianza ahora de las nuevas generaciones, ahora yo que tengo una nieta, y de repente yo decir, bueno, cuando yo estaba en casa de mi abuela, que eso hace, no sé, 42 años, yo hacía esto y recogía gallinas y tal, y ahora pretender que mi nieta recoja gallinas o que vaya y, y, qué sé yo, venda aguacates y tal, no, no está como fuera de contexto, que uno siempre es lo, es la tendencia, ¿no? Sí está fuera de contexto porque les va a ser muy difícil entender el para qué, porque ya existen, como lo estaba diciendo Lucy en el segmento anterior, que va a haber nuevas formas de vender, si las tiendas de ropa están buscándose ahora digitalizar la forma tuya para mandarte la talla que corresponde porque no nos podemos probar, entonces vender aguacates ahora, si te los venden ahora por Amazon, si te los venden por Walmart, te los venden. Explícame a qué, a cuál casa de cuál abuelo va a ir el carajito a buscar cuáles gallinas. Cuando, cuando tú te refieres a carajitos, te refieres a niños, a los niños, sí, leas el niños. Explícame a los niñitos a cuál, a cuáles gallinas van a ir, van a ir comenzando por ahí, o sea. No, no, pero ese fue el ejemplo basado en lo mío, ¿no? Claro, es que yo retomo tu ejemplo precisamente para darte la razón. Porque hay gente que dice, no, 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 que haga eso, porque yo cuando estaba chiquito me ponían a hacer esto y entonces él tiene que aprender a hacerlo y yo decía, ya va, pero uno piensa y yo digo, bueno, esto es otro contexto, tú no puedes poner a hacer lo mismo. Es que te estoy dando la razón, te estoy diciendo, claro, o sea, tú no puedes dar ese consejo porque primero que todo te van a decir, ajá, ¿y dónde tienes tú las gallinas para que el niñito vayas a buscar para que el niñito vayas? Lo voy a llevar para Homestead. Exacto. Pero la verdad, dándote respuesta a eso, Fran, eso va a ser poco probable, porque te explico por qué. Porque de alguna manera ya la generación de esos padres, que son los padres de esta generación Z, vienen ya con un sello de multiculturalidad y de diversidad, porque ya vino un proceso migratorio en el mundo que de alguna manera hace que las cosas ya no te arraigues a lo que ya tú hiciste, sino es al contrario, es el adaptarme yo a lo nuevo. Nosotros como padres de esta generación Z, nos ha tocado el proceso de adaptación mucho más rápido. Antes te enseñaban a escribir, y esto me puedo ir al proceso educativo, y en estos días en una conversación con una mamá me dio mucha risa, me decía, yo con mi hija mayor, que tiene 24 años, me dice, yo cuando no le salía bien una tarea, yo me le ponía al lado, y cuando no le salía bien un ejercicio, yo le daba con una regla en la mano. Me dice, ahora que tiene 11 años, se llevan 13 años de diferencia, me dice, ya yo no hago eso, ya yo le digo, usted averigua cómo se hace. Ahí es donde viene esa diversidad como padres, o sea, nosotros hemos aprendido que probablemente no todo lo que hacíamos antes, no funcionaba, pero además que tenemos que asumir nuevas maneras de hacer las cosas, y eso habla de esa diversidad, de esa red global, del vivir entendiendo que la educación de nuestros hijos ya no tienen fronteras, ya no tiene que ver con la historia de mi país nada más, sino que es importante la historia del mundo, es la globalización, es el entender los movimientos del mundo, entender la economía, hablar de cosas que van más allá de lo que hoy me perjudica o me afecta de manera directa, porque la globalización ha hecho que nos demos cuenta que no todo es solo mi espacio. Y eso tiene que ver, Litvin, con eso que uno se encuentra en la, ¿cómo se llama?, en la vía, en la ruta, que de repente un niñito hace una pataleta y la mamá no hace nada, y uno dice, fuera hijo mío, fuera hijo mío, y antes yo con una pelada de ojo, ya él sabía lo que le esperaba en casa y todo ese tipo de cosas, o sea, juzgar a partir de lo que yo viví, de mi información con respecto a las pataletas, este, todo eso es complicado, ¿no?, porque muchas veces estamos extrapolando la situación de nosotros cuando éramos niños, llevándolos a la situación de los niños de hoy. Sí, y la verdad también, Efra, que esos padres de esas nuevas generaciones Zeta e incluso Alfa, que es la que viene después de la Zeta, han buscado mucha más formación, han buscado mucho más material, claro, esa globalización nos permite saber que el quizás pelarle los ojos y después ir a casa y someter a un proceso tan, tan, ¿cómo se dice?, estresante, porque ya el chamo sabía que si hacía la pataleta cuando llegara a la casa, lo que no venía era en caramelos, precisamente. Por ejemplo, sí. Entonces, entonces eso nos ha permitido que los padres hayan entendido que esa no es la mejor forma, se han educado muchísimo. Habían, habían unos suecos que vendían en Doctor Chul, en Venezuela. De madera. De madera. Con cuero. Y huequitos. Y huequitos, esos tenían, esos iban teledirigidos, teledirigidos. Entonces, o sea, yo vi bastante puertas con hueco. O la chola voladona. Exactamente, exactamente. Sí, es así. Entonces, bueno, ahí es donde están las características, allá es donde esa, esa caracterización de esos padres que nos hemos tenido que adaptar a la multiculturalidad, a la diversidad, adaptación de la tecnología, el asumir de que no todo lo que yo tengo que hacer para mi hijo es para que él tenga mejores oportunidades que yo. Es que simplemente tengo que darle la libertad, la independencia y la autonomía para que empiecen a ellos a buscar sus propias oportunidades. Y eso ha hecho que obviamente nuestros esquemas de educación sean totalmente diferentes. Pero, ¿qué pasa con esas características de esa generación, de esos muchachos que nacieron en esa época? Bueno, efectivamente la tecnología nace con ellos y eso hace que se descubran unas maneras de generar relaciones interpersonales distintas porque se convierten en los grandes voceros de las redes sociales, los grandes voceros del internet, los que le ponen voz al internet. Sin embargo, eso hace que la comunicación sea instantánea pero con distancia cuando hablamos de que el uno a uno, el face to face, se les hace muy complicado. Justo lo que estábamos hablando nosotros ahorita, lo que está pidiendo la gente para las nuevas generaciones es más complicado. Exactamente, porque por ejemplo, una entrevista de trabajo para ellos es mucho más fácil si yo te la hago vía Zoom o si te la hago vía estas herramientas que estamos utilizando, por ejemplo, en la radio. Pero si tú lo invitas a que vaya presencialmente a una entrevista de trabajo, incluso hasta para ir a McDonald's, a tiendas que les dan incluso trabajo de voluntariado, etcétera, etcétera, a veces no saben ni cómo vestirse. Increíble. Es increíble. O sea, a mí me ha pasado con muchachos que cuando tenemos sesiones online, cuando tú los ves están en pijama, despeinados y yo digo, ya va, espérate, yo jamás en mi vida yo pude pensar en ni siquiera salir a la puerta de mi casa así, nunca. Sí, pero eso es falta de padre también. Claro, pero eso tiene que ver con que esa libertad y ese, y ahí es donde ven un poco los extremos, ok, cuando le libertad de darle las riendas sueltas a que ellos busquen su autonomía, también tiene que ver con una pérdida de esa libertad, entendida, como libertinaje. Exactamente. Dejar, dejar, dejar ser sin, sin consecuencias. Eso, eso, eso iba, eso iba a decir el libertinaje, entonces yo te voy a decir porque él es así, no, no, él tiene ese pelo parado y no se lo aplaca. Porque no importa, estamos en la casa. Pero es que es una formación además que, que como hemos hablado muchas veces, de principio, donde la educación se recibe en la casa y tú dices, ya va, tú no puedes ir así, tú tienes, y eso te va a servir para cuando seas adulto, para cuando te enamores de la muchacha que te, cuando veas a la muchacha que te gusta, este, cuando vayas a presentar un proyecto, cuando vayas a todo, o sea, no puedes ir en Bermuda y con una patineta, o sea, hay un hay un momento para todo, ¿no? Totalmente, y eso tiene que ver mucho con la educación de los padres, o sea, yo tuve la oportunidad hace, no sé, unas tres semanas, más o menos, me invitó Marian Javach, que es una ex Miss Venezuela, porque hizo un taller sobre maquillaje, no sé qué, etcétera, y me invitó uno de los días a hablar sobre protocolo, y esas niñitas, eran una cosa impresionante, sus padres les habían pagado ese taller para que ellas se educaran, y no sabían cómo hacer cuando iban a un restaurante, cómo ponerse la servilleta, como tal, y entonces, bueno, la sesión se extendió porque tenían tantas preguntas, pero sus padres tuvieron esa esa necesidad de decir, óyeme, a mí no me va a prestar atención, entonces yo voy a buscar la manera de que ellas aprendan, que no sea con el sonzonete de siéntate, pon la mesa, pon el cubierto, haz esto, y así con todo. ¿Y por qué pasa eso? Yo también tuve unas alumnas el mes pasado, dos adolescentes, que los papás me las mandaron, porque los papás alegaban que lo que ellos le decían, ellas no le paraban, entonces, bueno, es mejor que se los diga a otra persona, y entonces me la mandaron a mí, estuvieron un mes trabajando conmigo, para yo decir todas las cosas que los papás querían decir, y que decían, es que yo no se los voy a decir porque no me hacen caso. Y adicionalmente, tiene que ver con que yo le quiero, desde esa libertad, como padre, le quiero dar la responsabilidad a otros, de que lo hagan. Entonces, es donde viene el tema de que, bueno, en el colegio le tienen que enseñar eso. Claro. Este, y entonces perdemos también autonomía en el sentido de principios, de valores, de cosas que son muy básicas, y entonces es cuando nosotros después caracterizamos a nuestros hijos adolescentes como que son los que adolecen de principios, son los que adolecen de paciencia, adolecen de muchas cosas que al final también nosotros tenemos la culpa. O sea, esto podría entenderse, Litvén, disculpa que te interrumpa, como el hecho de que entonces hay papás que pagan para que otros hagan el trabajo sucio. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Y eso, eso obedece incluso, Fran, te quedas sorprendido, así como lo está diciendo Lucy, de que en un curso tan básico como de cómo sentarte a comer en la mesa, hay cursos de modales. O sea, hay personas que se dedican a dar cursos de modales. Yo conozco una gente que organizaba Somercan para quinceañeras en Venezuela, porque bueno, a los quince años los montan en crucero y no sé qué, y tal, y pim, pum, pam, y resulta ser que una de las primeras cosas que ellos hacen es que todas las niñas que van a ese crucero y a ese viaje, tienen una semana de un curso de protocolo. Imagínate. Entonces, dices, ya va, ¿cómo yo voy a a los quince años? O sea, hay niñas que no saben cómo sentarse a la mesa y cómo se organizan los cuchillos y, 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 o sea, y que necesitan un mantelito para poner encima el plato, ¿me explica? No, eran cosas tan sencillas, te lo quiero compartir porque es que es súper importante. Había una niña muy jovencita, tenía, bueno, veinticinco, algo así, y me preguntaba, ¿qué le regalo a mis suegros? Tengo un novio que tiene un cierto nivel, que yo tengo un rato con él, ¿qué le puedo regalar a mi suegro, por ejemplo? Porque yo hablaba sobre los regalos inadecuados, los regalos muy personales, los regalos no sé qué, y entonces se volvió y entonces la otra preguntaba, y yo decía, la primera vez que vayan a una casa, la primera vez, o sea, es la primera vez que tú vas a visitar esta casa, tú debes llevar algo, y entonces yo les decía que sí y que no. Bueno, ni parpadeaban. Dentro de toda la encuesta que después hizo Mariam, acerca de los que ella tenía cuatro temas diferentes, uno de los temas que más les había gustado era este, porque eran cosas que ellas nunca habían visto en su día a día y que les parecía fascinante porque yo los llevaba a decirles, esto te ayuda a hacer mejores amistades, en un futuro hacer negocios, porque ellos también están pensando en eso que viene, o sea, en implementar eso para hacer nuevas relaciones en el futuro. Porque los llevaste a pensar, Lucy, los llevaste a analizar qué cosas me faltan, y una de las cosas, de las características precisamente de estos, de esta generación Z, de nuestros hijos, de esa generación, es que les gusta mantener todo de forma inmediata, entonces tú los llevaste a analizar, tú los llevaste a pensar, o sea, un regalo, o sea, ¿qué es eso? No. Exacto, comprar unas flores, que llevar unas flores a la dueña de la casa, o algo de eso, ¿no? Eso no, porque para mí un regalo es algo que yo puedo obtener en el teléfono. Exacto. Claro. Me explico, es una tarjeta, una e-card, es una tarjeta digital. Sí, es un GIF, es un GIF para bajar un... Es un GIF, ajá, exactamente, entonces, porque eso está propiciado por el mundo digital en el que están inmersos, su estilo de vida, además, está marcado por los fulanos youtubers, y si hacemos una categorización de contenido de valor que tienen los youtubers, a él, o sea, pudiéramos, yo creo que contar con las dos, nos van a sobrar de él. Sí. Yo en ese día me vi, ya me conocí una youtuber que yo decía, este hijo, por el amor a Cristo, me tiene enferma la risita, y la forma que al final es tonta. Entonces, se ríen de cosas tontas, en serio, porque al final no tenía contenido. Wow. Entonces, al fin, entonces es lo que tú dices, vamos a ver hasta dónde yo llego, tengo que analizar qué es lo que yo quiero ver para aprender, o lo veo simplemente por pasar el día, o sea, por pasar el momento. Entonces, bueno, ahí es donde empieza mucho el análisis y esa diversidad que tuviste en ese momento. Otra de las características es que son bilingües no académicos. Son una generación que se va desarrollando en un mayor porcentaje con conocimientos de diferentes idiomas porque viene asociado a todo ese tema de la inmigración, de todo ese proceso donde han tenido que vivir, de que hoy está en este país, en otro, después en otro, la mitad de su educación es un idioma y la mitad en otra, y ellos de alguna manera les es más fácil, ya no es un tabú, ya no es un issue el tener que aprender otro idioma. Lo aprenden incluso hasta por internet y les es fácil. Para nosotros aprender un idioma era estar con la maestra, tener un cuaderno, que me explicaran, yo volver a repetir, que me corrigieran, me explico. Ellos se vuelven totalmente bilingües no académicos porque no dependen de un profesor. Claro. O sea, a mí me ha sorprendido en estos días un muchacho que conoce a mi hijo, es bilingüe, no mentira, trilingüe, el español, inglés y francés. Ah, y él dijo que él decidió empezar a estudiar online, por una aplicación ahorita en la pandemia, este, mandarín. Imagínate. Y el muchacho está estudiando mandarín. Tiene 16 años. Que además es complicadísimo. Exacto, pero él se dio cuenta y analizó y estudió que es el segundo idioma que más se va a hablar en el mundo. Sí, sí, total. Pero ese muchacho debió llegar a eso porque ve que sus padres son inquietos, porque ve eso en su casa. Cuando los muchachos no ven eso en su casa. O tienen una influencia determinada. Porque muchas veces son de esas biografías que después uno lee, no, este tipo es el más millonario del mundo. ¿Y qué pasó? Bueno, no, este, su papá era alcohólico, su mamá nunca le paró, pero tenía una influencia que lo llevaba a eso. En lo particular son dos papás sumamente trabajadores. Ambos con conocimientos académicos, etcétera, etcétera. Pero este muchacho en particular es sumamente inteligente. ¿Y qué ha pasado? Que sus papás han querido meterlo en el mundo del deporte, de las actividades físicas y definitivamente les hice ver que esa no era la vía, porque al chamo no le gusta nada de eso. Claro, y además no todos nacen para futbolistas. Exactamente. Y el mismo chamo se dio cuenta un día, no, es que yo soy de música, yo soy de idiomas, yo soy de arte, y he empezado, ya está terminando, bueno, está en el onceavo año, acaba de pasar, y se han dado cuenta que el chamo año tras año recibe muchos reconocimientos académicos con relación a cosas que hace por encima de lo esperado. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que, bueno, eso es algo con lo que también salen y nacen, es innato. ¿Ok? Son multitarea, y eso trae una ventaja y una desventaja. Multitarea porque tú lo ves que pueden estar haciendo varias cosas a la vez en el teléfono, pueden estar oyendo, a mí me impacta, por ejemplo, en estos días yo estaba teniendo una sesión con una muchacha y yo le veía que tenía el audífono, y yo decía, ¿estás conmigo? No, no, Liz, ven, tranquila, yo estoy oyendo una música también que yo puedo escuchar en la medida que tú y yo estemos hablando, y yo, ¿what? O sea, ya va, yo me vuelvo un lío, o canto, o escúchalo con atención lo que quiero. Pero, ¿qué está pasando con estos muchachos que son multitarea, pero tienen una tensión focalizada muy breve? Imagínate, yo escucho música y es casi lo único que puedo hacer durante la semana. O sea, yo escucho música el lunes y ya, listo, nos vemos el próximo lunes. Estoy ausente. Exacto, hasta luego. Entonces, pero estos muchachos, efectivamente, cuando los analizamos, tienen esos tiempos de atención muy breves. Nosotros hablábamos de que las clases, por ejemplo, en nuestra época eran de 45 minutos y nos dábamos un receso de 15 minutos. Ahora, de hecho, yo me quedé impactada que las últimas sesiones, por ejemplo, en mis hijos, en Zoom, cuando sobre todo mi hija de 11 años, era de una hora. Y yo le decía, hija, ¿qué ves? Mami, mira, vemos matemática, leemos un poquito, nos dan información general de lo de la parte de ciencia y nos dicen que tenemos que estudiar historia. Y yo, ¿what? ¿En 45 minutos? ¡Guau! Porque lo que dan son tips. Sí. Son, son como líneas. Sí, unas cápsulas ahí, mira, esto va por aquí, esto va por aquí, esto va, dale. Exactamente. Que es lo que estamos viendo nosotros en el entrenamiento online también. Por supuesto. Que te doy un lineamiento, vete por aquí y nos vemos la próxima semana para revisar qué fue lo que hiciste. Es la innovación de la educación. De la educación. La educación. Antes te entrenaban para contestar preguntas, ahora te tienes que hacer las preguntas. Y tienes que razonarlas. Tienes que responder tus preguntas y tienes que tú mismo ser inquieto. Sí. Exactamente. Ser curioso, etcétera. Y bueno, es así. ¿Por qué? Porque son jóvenes creativos, son de una alta adaptabilidad a nuevos entornos y eso se lo ha dado el mundo en el que definitivamente han nacido. Saben que tendrán que adaptarse muchas veces a nuevas realidades laborales, a nuevas realidades de vida, a estilos de vida, porque está asociado a esa movilidad geográfica, a esa visión del mundo como algo global y no como visto así y como algo lejos. Totalmente. Como algo así muy allá. Y por último, son muy inconformistas. O sea, ya no se conforman con una casa, un buen trabajo, una buena vida. No, son chamos que quieren transformar el mundo. Lo hemos visto, por ejemplo, en esta muchachita de 11 años que se convirtió la líder del tema de salvar el mundo y el planeta, del plástico. ¿Se acuerdan? Sí, sí, claro, claro, claro. El liderazgo, por ejemplo, de los muchachos jóvenes cuando han habido esta cantidad de muertes aquí en los colegios, quienes han ayudado, han mantenido esa figura de mantener viva la memoria de quienes fallecieron, los mismos jóvenes que han hecho movimientos, que han hecho, han llevado, han querido llevar hasta la Corte Suprema de este país el tema del uso de las armas, todo eso. Sí, los mismos, los muchachos, los soñadores, que también es un movimiento. Exacto, los dimmers. Los dimmers, exactamente, que van, que van en este, al frente de este movimiento y han llegado a la Casa Blanca. Exactamente, entonces, bueno, definitivamente en manos de esta generación Z están personas mucho más emprendedores de los que fuimos nosotros y ya nosotros hemos llegado y los hemos sentido maravillosamente bien hasta donde hemos llegado. Imagínense a todo lo que les viene a ellos, que además les va a venir de manera totalmente natural. Y, bueno, son definitivamente muchachos que son individualistas, son egocéntricos, viene el mundo de los selfies, viene el mundo de las redes sociales, del cómo expresarme yo a los demás, pero a la vez se convierten en seres muy solitarios, desde lo que les hablé la primera, que el tema del face to face, el uno a uno, el generar una conversación viéndote a la cara. No es lo de ellos. Se les hace muy difícil. Sí, no es lo de ellos. Así es. Litvin, siempre es muy interesante porque uno aprende y además de aprender, uno hace razonamiento y uno hace reflexiones. A mí me gustan mucho estas conversaciones porque uno reflexiona sobre lo que uno fue y sobre lo que es ahora y nos abre la mente a la tolerancia y a nuevos espacios. Y eso está bien, eso tiene muchísimo sentido. ¿Dónde te podemos ubicar, Litvin? Me pueden conseguir por Instagram y por Facebook, por mis redes sociales, Seres Felices, S-R-E-S, Felices. Mi cuenta de correo es seresfelices.com y mi número de teléfono es el 786-300-6658. A la orden y aquí estamos, aquí seguimos y adelante con la generación Z, la alfa y las que vengan, y las que vengan, y con papita, con cebolla, con todo. Papita, manitos, todo. Exactamente. Nos escuchamos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles y también está disponible este audio en todas las plataformas de podcast. A partir de hoy estará disponible en todas las plataformas de podcast por si usted que nos está escuchando lo quiere recomendar, quiere enviarlo, quiere volverlo a escuchar. Ahí lo puede ubicar en las principales plataformas de podcast que están disponibles. Gracias, Lidben. Saludos por la casa. A ustedes, un placer como siempre. Que tengan excelente día. Igual para ti. Cuídate mucho. Porque así es como deben iniciar tus mañanas. Nada de pausas. Mejor, dale Play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño. Dale Play Miami por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Contenido global para rediseñar tu mente. Contenido global para rediseñar tu mente.